Chamaquita de mi vida Chamaquita de mi vida Como el canto del censonte y del gorrión Ha llenado con su acento mi ilusión Chamaquita de mi tierra, ven mi amor Por el valle y por la sierra te busco yo Oaxaqueña, prenda querida Flor de la pilla, ven esa vida Y canto mi vida y todo por ti Chamaquita de mi tierra, ven mi amor Por el valle y por la sierra te busco yo Oaxaqueña, prenda querida Flor de la pilla, ven esa vida Y daré mi canto, mi vida y todo por ti Tortolita no dudes nunca más de mi amor El encanto que obra tu canto en mi dolor Si me pides que al fin te quiera Hasta la muerte Buena suerte será quererte Y morirá el sol Chamaquita de mi tierra, ven mi amor Por el valle y por la sierra te busco yo Por el valle y por la sierra te busco yo Oaxaqueña, prenda querida Flor de la pilla, ven esa vida Y daré mi canto, mi vida y todo por ti Chamaquita de mi tierra, ven mi amor Por el valle y por la sierra te busco yo Oaxaqueña, prenda querida Flor de la pilla, ven esa vida Y daré mi canto, mi vida y todo por ti Solo por ti Y daré mi canto, mi vida y todo por ti